Por quinto año consecutivo, el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental, entregó de manera virtual el reconocimiento de excelencia ambiental, el cual se da por un destacado desempeño de las instituciones públicas en la ejecución de los programas de gestión ambiental institucional. Estos programas buscan el establecimiento de un sistema de gestión ambiental en las dependencias del Estado, tal como lo indica la Ley para la Gestión Integral de Residuos, número 8839, y el Reglamento para la Elaboración del Programa de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica, Decreto Ejecutivo 36499. En la edición 2021 fueron reconocidas las 78 instituciones clasificadas en la categoría denominada Verde Más en el semáforo de implementación del programa. De estas 16 son municipalidades y de esas, de la zona sur, aparece en la lista la de Cotobrus. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento recibe este premio por las buenas gestiones en ejecución y aplicación del Plan de Gestión Ambiental Institucional, de acuerdo con el Informe Anual sobre los Programas de Gestión Ambiental Institucional 2020. Entre los principales desafíos de estos están que el 100% de las dependencias públicas cuenten con uno, fortalecer pospandemia los mecanismos virtuales tanto para el seguimiento de los programas como para las capacitaciones y poder presentar los resultados de este y otros informes al Consejo de Gobierno como se hizo en años anteriores.